en la que te reconozco valoro y respeto sábado 3 de febrero del 2018 tenemos el día del guerrero solar polón sí el quín 256 pulso con el fin de cuestionar realizando la intrepidez sello la salida de la inteligencia con el tono solar de la intención me guía el poder de la libre voluntad casi finalizamos otro giro del solquín otros 260 días nos faltan 4 días más pulso la intención para mantener mi paz y armonía trascendiendo el ego el guerrero sí es el sello maya 16 un guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás no es un soldado sabe que la mayor batalla que debe enfrentar es consigo mismo consigo misma trascender el ego nuestra mente es una herramienta maravillosa que le ayuda a la conciencia a crear no somos la mente la mente crea una personalidad con la cual nos identificamos y sentimos que nuestro valor como personas como individuos depende del título profesional de las posesiones del dinero es el ego todos tenemos un nego un guerrero nos trasciende el ego sabe que son diferentes papeles que jugamos en esta obra llamada vida el guerrero cuestionar con inteligencia su espada es la mente la utiliza no deja que la mente lo utilice como a la mayoría la mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga nadie te puede dañar tanto como tu propia mente controlarla manejarla cuestionar no me crean no le crean a nadie creen su propia experiencia guerrero toma información que recibe lo que lo resuena lo que no lo suelta no se pelea sigue su camino es valiente la valentía no significa carecer de miedo una persona valiente no es alguien que nunca tiene miedo una persona valiente enfrenta sus miedos cuando enfrentamos los miedos los miedos desaparecen es la única manera si tienes que enfrentar alguna situación que te da miedo hazlo va a desaparecer crea tu propia experiencia en sombra uno puede ser aguerrido puede pelearse uno fácilmente si no se siente entendido la impaciencia el tono 9 es el tono solar en maya numerología la barra y los cuatro puntos pulsar la intención realizar pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la estrella la última onda encantada de este sol que lo hacemos a través de la energía del guerrero pulsar la intención prestar atención a nuestras intenciones cuando nuestra intención realmente es de ayudar de alta vibración es amorosa va a traer la misma vibración a menudo podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones por ejemplo lo vemos en el gobierno verdad los líderes según ellos ayudan pero el beneficio es personal lo sabemos pero creen que nos engañan y bueno si engañan a mucha gente todavía es por eso que cuestionar la información la gente todavía muchos creen que lo que sale en la televisión en los periódicos tiene que ser real totalmente es un guerrero cuestionar no significa que no vas a creer nada lo vas a cuestionar tiene sentido lo que me están diciendo la mayoría de la información es incorrecta tiempo de empezar a ser responsables nosotros mismos no esperar a que nos brinden las respuestas nos guía el humano e el sello solar número 12 el humano nos recuerda que el alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia hay ciertas lecciones que solamente aprendemos como humanos sabemos cuál es el camino pero otra caminarlo por eso que aprendemos más del dolor que del conocimiento sin crisis no hay entendimiento cuando algo nos duele experimentamos dolor fuerte usualmente es cuando hacemos el cambio de otra manera no lo hacemos poseemos el libre albedrío que camino tomar pero hacernos responsables prestar atención a las decisiones el humano son las decisiones tomas decisiones o las decisiones te toman como la mayoría emocionalmente porque la mayoría somos seres emocionales tomamos decisiones basado en lo emocional evita tomar decisiones importantes bajo emociones temporales si estás en una emoción densa debes tomar una decisión importante espera un tiempo para que te tranquilices luego toma la decisión de otra manera te puedes arrepentir no prometas cuando estés muy contento también muy contenta no la mayoría no y prometemos porque en ese momento el ego prometiendo se siente como que recibe reconocimiento instantáneo y luego no lo cumplimos y sale peor mejor hacer las cosas no prometer y tiene más valor siento continuamos en la onda encantada de la estrella en el peldaño número 9 se está yendo rápido mantener nuestra paz y armonía brillar como estrellas entre más oscura la noche la estrella brilla más mantener nuestra paz y armonía que nada ni nadie interrumpa mi paz pueden surgir situaciones caóticas si sabes que no te van a llevar a ningún lado evítalas obviamente atiende lo que tienes que atender no postergarlo para tener tu paz y armonía pero mantener nuestro centro practicar arte nos ayuda a estar en paz y armonía es muy terapéutico si te cuesta manejar tu mente y cómo la puedes controlar de alguna manera es practicando arte porque la mente no se identifica con el aquí y ahora siempre anda buscando algo con que comparar por eso se va al pasado o al futuro pensar en exceso en el pasado es igual a depresión o en el futuro preocupación porque en el pasado la mente está comparando si ahorita estás en una situación de crisis te acuerdas cómo estabas mejor y ahora pasa el tiempo y parece es mala onda entonces manejarla no dejar que nos maneje si te gustaría conocer más acerca de ti de las tendencias en tu dualidad cómo integrarlas conocer el propósito tu propósito tus dones tus retos a través de una sabiduría ancestral cósmica visita factormaya.com hay un enlace para tu carta natal maya video y archivo pdf con información valiosísima qué mejor inversión que tú mismo gratitud infinita por su atención luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino veremos la capta porque no puedo ver Ya están listos para salir.